Hola amigos, buenas tardes. Hoy día estamos en nuestro sexto día de cuarentena dispuesta por nuestro gobierno de Perú, así es que hoy les vamos a preparar un delicioso ají de pollo Don Carlos. Bueno, vamos a hacer un ají de pollo con la receta tradicional. Aquí tengo los ingredientes, los describo, cebolla picada, acá tenemos un licuadito de... Un queso, galleta de soda y leche. Un queso fresco, ¿no? Un queso fresco, ciertamente. Un queso fresco cajamarquino muy bueno. Acá tenemos ajo, tenemos el ají amarillo licuado, tenemos sal y tenemos el pollo zancochado y deshilachado. Entonces, aquí tenemos el aceite, está calentando. Este pollo es fresco muy bueno, tenemos unas proveedoras que son las hermanas Tapir, magníficas polleras. Así que está muy bueno. Empecemos con el aderezo. Bueno, entonces lo primero, el aceite ya está calentando, así que vamos a echarle la cebolla. Luego de la cebolla vamos a echar el ajo en una cantidad muy pequeña. No hay que exagerar con el ajo. A mi gusto, una cucharadita es más que suficiente. Una cucharadita. Una cucharadita. Ahora, lo que nos toca es echarle el ají amarillo licuado, fresco. Todo. Todo el ají amarillo. Exactamente. Esta es la cantidad justa para la porción de pollo que he separado. Muy bien. Se enfría un poco el aderezo, se ha enfriado porque el ají estaba refrigerado. Así es, estaba congelado de la mañana de que se licuó, así que vamos a esperar que coja temperatura. Que tome un poco de temperatura. Bueno, mientras tanto podemos aprovechar para ir describiendo esto de aquí, ¿no? Bueno, aquí he preparado para acompañar el ají de pollo un arroz con arberjas, ¿no? Y es muy agradable porque la arberja le coloca un sabor especial al arroz, que va perfecto. Va perfecto con este ají de pollo. Un poquito de sal. Ya saben, esto es una cuestión de gusto. La mano es la que controla el sabor. Y un pillín más. Muy bien, ya está calentando nuevamente. A ver, vamos a mirar. Ajá. Está avanzando. Y dejamos que rehogue ahí un instante. Aprovechando, aquí en realidad el pollo lo he sancochado con una zanahoria, con un pedazo de quión y orégano. Bueno, este caldo lo voy a utilizar para ir suavizando la preparación. Si se vuelve densa, con este caldo vamos a ir aligerándola, ¿no? Y de paso también tengo unos huevos sancochados ahí porque el tradicional ají de pollo viene con huevo y además con aceitun. Muy bien, seguimos moviendo. Seguimos moviendo nuestro ají, nuestra base. Necesita un poco más. ¿Qué plato nos piensas preparar mañana o en el séptimo día de cuarentena? Bueno, si es que no caemos en un holocausto zombi y acabamos muertos todos, y si hubiera mañana, probablemente me anime a hacer una pasta. De momento, esta es una forma que tengo de tratar de relajarnos y además tratar de que puedan hacer algo útil en sus casas, particularmente aquellos que no son grandes cocineros, ¿no? La verdad es que es una receta muy simple. No creo que tenga mayor dificultad cualquiera en prepararla. Yo casi voy a estar a la derecha. Exactamente, exactamente, Negrita. Como dice Negrita, estamos a un paso de que esté listo nuestro adrecha. Que se deshaga un poquito más la cebolla. La cebolla es la que tiene, si observan, la cebolla, pese a que la he picado finamente, todavía necesita deshacerse un poco más, ¿no? Cuéntenos de su próxima producción. Bueno, este, vamos a ver, puede ser una pasta quizá roja en la semana, este, o, yo creo que es una buena opción. La idea son platos que no representen gran dificultad en su elaboración, ¿no? En realidad, la idea de la cocina es, es, es la alegría, ¿no? Entonces, prefiero platos sencillos que no, que no sobresalten o no recarguen la, el estrés de los que, de aquellos que se alinan a prepararme. Me parece que esto ya está casi. Un poquitito más y... Sí, ya está, ya está casi, casi. Unos minutitos, un... sí, ya casi está. Ahora creo que le podemos ir agregando la salsa. Sí, me parece que ya... La crema, la crema. Y vamos a echarle la crema. Nuevamente, esta crema tiene, recuerden, tiene galleta de soda. Si no puede ser galleta... Sí, bueno, si no tuviera galleta, podemos usar pan, no hay ningún inconveniente. Cualquier tipo de pan. Pan de molde, pan fresco, algún pan durito que tengamos que haya cuidado. También lo suavizan porque como tiene leche, se va, se va a deshacer. Entonces, si no tienen galletas, pan. Y el queso fresco. El queso fresco. Muy bien, entonces echamos el, el contenido. Echamos el contenido. Acá sacamos todo. Ya saben que no hay que desperdiciar los alimentos, y menos en épocas como esta. Muy bien. Yo creo que... Eso es. Entonces, unimos nuestra crema. Que amalgame. Así es, que amalgame, que se junte, ¿no? Aquí los sabores comienzan a unirse. Ya comienza a sentirse el clásico olor del ají de pollo. Como está un poquito espeso, quizás sea bueno agregarle caldo. Justo lo decía al principio del video, y ya saben, observen que está un poco denso. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle un poco de caldo. El cucharón. El de metal. Ah, bien. Ahí abajo. Bueno, entonces, agregamos un poco de caldo. Vamos a... Diluir un poco. Sí. Ahí nada más. Yo creo que es suficiente. Vamos probando. Y vamos probando el sabor. Entonces, si se da cuenta, comienza a deshacerse nuevamente. Y le agregamos el ají. Perdón. No, el pollo. El pollo deshilachado. No, Negrita desconoce los pasos. Así que vamos a... Tienen que tomar atención a lo que yo diga. Muy bien. Entonces, vamos a echarnos todos estos retazos de pollo que he deshilachado con la mano y procedemos a incorporarlos a nuestra preparación. Muy bien. Ahí está. Hay que echarle un poquito de caldo. Sí, otra vez, porque el pollo nuevamente ha densificado nuestro preparado. Esta vez le vamos a echar un poco más de caldo para soltar la preparación. Muy bien. Vamos a echar este poquín. Ah, suficiente. Suficiente. Y le probamos la sal. Y ahorita vamos a verificar el grado de salinidad. Muy bien de mezclarlo todo para que no se pierdan los sabores. Muy bien. Entonces vamos a verificar si es que la sal está a punto. A ver. Un poco más de sal. Un poquito más de sal. A ver. Un poquín. Y ya. Suficiente. Y luego vamos a incorporar finalmente un poco de hierba fresca. Perejil. Exactamente. Perejil picado para darle un punto explosivo a nuestro plato. Entonces procedemos a incorporar el perejil. Y mezclamos todo. Muy bien. Entonces básicamente aquí estaría la elaboración del ají de pollo Don Carlos según mi visión de la cocina. Entonces nos vemos en un instante. Continuamos. Muy bien. Ya tenemos acá el plato. Ya para ahorrar tiempo he servido el arroz con un poco del ají de pollo. El huevo que vieron ya está dividido y las aceitunas. Muy bien. Entonces a este plato me parece que podríamos acompañarle un sabillón blanco. Y he elegido este de aquí. Que creo que va a ir bien. Así que nada. Solamente recomendarles que preparen el plato. Yo creo que les va a gustar. Y lo más importante. Cocinen en casa. No salgan. En esta época creo que es el mensaje quizá más trascendente. Hay que evitar salir de casa y estar a la expectativa de cómo va esta pandemia y en qué momento podamos tener un poco más de tranquilidad. Así que nada. Me despido y como es costumbre ¡Viva Rusia!